Es un nuevo punto de vista, otra interpretación de la realidad, o también, por qué no, un viaje, o un aliado contra la soledad y los pensamientos sombríos, una herramienta para enamorar, para enfrentar el fracaso o simplemente deleitar. Ya Confucio nos decía, no importa lo agrupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia auto-elegida. Buenas tardes y bienvenidos sean todos los presentes. Justo en el borde, en la ciudad ubicada al extremo noreste de México, en la heroica Matamoros, fue ahí donde los 15 escritores que nos acompañan, integran el taller literario del Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros y redactaron a lo largo de dos años los textos que nos transmiten en esta compilación de Adán Echeverría, doctor en Ciencias Marinas, columnista de periódicos nacionales y quien además ha ganado premios como el Estatal de Literatura Infantil, Elvia Rodríguez, Siderol, 2011, el Nacional de Poesía, Rosario Castellanos, 2007 y el Nacional de Poesía, Tinta Nueva, 2008, entre otros. Gracias por incentivar la lectura y la escritura y gracias por unir a los seres humanos que enseguida nos compartirán sus creaciones. La presentación de esta antología estará dividida en tres mesas de participación, así que sin más preámbulos, a continuación disfrutaremos de la lectura de los textos de Beatriz, Gabriela y Mónica. Beatriz Mérida Nació en Poza Rica, Veracruz Es licenciada en Contaduría. Ha publicado cuentos y poemas en periódicos de la localidad y en la revista de La Tripa, Narrativa y Algo Más. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar por hablar un poco acerca de qué me inspiró a realizar este cuento que les voy a decir. Y digo, considero que algunas veces se ponen etiquetas sobre algunos temas, ya sean tabú o demasiado idealizados. Y aunque no me considero una rebelde que busca desacralizar lo divino, mis cuentos son un ensayo de mi búsqueda de la belleza en lo llamado grotesco o marginal. Porque creo que esa es una de las ideas de escribir, crear artificios sobre lo que haya a tu alrededor, de construir y crear algo de acuerdo a una visión propia. Aunque claro, para deconstruir, primero debemos conocer lecturas que nos provoquen. Este primer cuento es una admiración por la narrativa de Guy de Maupassá y sobre todo por la literatura de posguerra española. La literatura de posguerra española, por alguna razón en mi entorno, es lo que me ha hecho un poco de afinidad. Y algo específico de la posguerra española que llama mi atención es que cuando hay guerra, la guerra no queda en las calles, sino que comienza a extenderse dentro de las casas. Y aquí empiezo con mi cuento. Se llama Alondra tiene una fobia. Alondra tiene una fobia. Le teme irracionalmente a la sangre y a las heridas. Este padecimiento se llama amicofobia, pero si tienes la oportunidad de tratarla, puedes incluso decir que es una chica mamá. Es sociable por naturaleza y suele saludar con una sonrisa. Nunca se olvida de dejar algunos huesos en la banqueta para algún perro callejero y da una buena propina a los señores del camión municipal cuando entran a recoger la basura. Por la tarde, puedes encontrarla en el patio del vecindario o de casa en casa vendiendo productos de abono. Y si eres buena paga, nunca se olvida dedicarte a las ofertas en el catálogo del mes. Sin embargo, Alondra tiene un secreto. Su padecimiento se remonta a su niñez. De muy joven, fue testigo del amor que se prodigaban sus padres. Y es que sus padres, desde la primera mirada, se amaron mucho. Pasaron más de ocho años juntos, pero ninguno de ellos fue un año aburrido. Es verdad que hubo desacuerdos, pero también hubo reconciliaciones. Alguna vez hubo peleas, pero también hubo pasión. Claro que hubo rasgoños y confetadas, pero nunca se perdió la ilusión. Había empujones, pieles rasgadas, moretones, la vida, la muerte, pero todo esto ha regresado siempre de amor. Sin embargo, nada es para siempre y hasta lo bueno acaba. Una vez, el padre dejó de asistir a sus tormentosas noches. Y a la madre con la esperanza penelopesca, en aquella interminable oscuridad, se esforzaba por mantener despierta a Alondra para que alguna de las dos huyera a los portazos que daría el buen hombre anunciando su llegada. Alondra no siempre logra mantenerse despierta. Y entonces la madre la anima a empujones, moretones, y si hubiese sido necesario, la muerte. Pero aquí llegó la muerte de la madre, antes de acabar con la hija. Desde entonces, Alondra, que ahora viene sola, no puede resistir el menor rasguño en su persona sin sentir náuseas, mareos y unas ganas incontrolables del desmayo. La sangre, aunque sea ajena, le produce un hormigueo salvaje en la piel. Y los moretones, varias veces han estado a punto de hacerla gritar descontroladamente. Sin embargo, desde hace varios meses, su problema es otro y tiene nombre, la señora Dolores. Dolores al dape le debe varios productos que no ha querido pagar. Y cuando raras veces Alondra la confronta, se atreve a ritomarla diciendo que vende cremas que queman la piel y que está mezclando cosas extrañas a las lociones para realizar un envenenamiento hipoalergénico con el fin de eliminar al vecindario entero. Alondra, que al respecto se mantiene callada y discreta, decidió que hablará conciliadoramente con la señora Dolores. Pero mientras toca la puerta, la señora que la ha visto por la ventana, la va a recibir por una ventana. Lo que Dolores no sabe, pero que a ustedes lectores se los aviso, es que Alondra acabará por estallar. Y esta noche, provocada por Dolores, Alondra enfrentará sus miedos en un desahogo que acabará en una fiesta de sangre y desmembramiento. Pero para aquellos lectores que puedan tener amicofobia, hasta aquí relato los hechos. Gabriel Escobar Zapata es originaria de Ciudad Vallas, San Luis Potosí, licenciada en educación física, profesora y directora de grupos corales, productora de audios literarios como La Familia y Poesía en Voces Adolescentes, productora del recital poético, musical, romance e introspección. Es también conductora del programa Romance con Gaby Escobar. Su obra editada es Pasiones Secretas de la Mediana Edad. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por dedicarnos este espacio de su tiempo y acompañarnos en esto que es muy significativo para cada uno de nosotros. Primero agradecer la oportunidad del micrófono y enseguida dar el agradecimiento más grande también a mi maestro, a nuestro maestro, el doctor Adán, que desde que llegó aquí, y creo que donde quiera que ha llegado él, ha tenido a bien demostrar y compartir su amor por la literatura. Y no solamente eso, sino que despojarse de todo egoísmo para brindarnos a todos los demás la oportunidad y una plataforma de expresión. Así es que muchas gracias por esto. Y bueno, después quisiera compartirles qué fue lo que pasó con mis textos, que analizando los que están aquí en este compendio, en esta antología, creo que me encuentro dentro de estos textos con mucho desasosiego, pero dentro de ese desasosiego también está la estética de la escritura, que gracias al apoyo del maestro logré. Y bueno, qué mejor que compartirlo con todos ustedes y seguir cosechando, seguir sembrando también, seguir aprendiendo, porque pues esto es así. A quienes queremos decirnos y llamarnos escritores, pues no hay más que continuar. Les voy a compartir un par de textos, anteriormente siempre hablo de un amor, un amor romántico y un amor emparagoso, pero me veo acá, no sé qué pasó maestro. Esto fue lo que salió y les voy a compartir un par de textos. Titulé a esto, Desacierto. Dejé por ti el umbrano que me arropaba, un techo tirilante de estrellas y el suelo tapizado de ideales anegos. Fugaz, se enjamó la pasión y se di lo propio al abrigo de mi sangre. Sembré de masador miedo, el amparo y la tristeza. Heredé, expuse lo que soy a los dientes del invierno. Vivo jadeando miseria, mi vientre, cofre vulnerado. Puse un rostro de años disueltos, sin esperanza, insensible. Mis ojos abrazan una lágrima. Estoy maltrecha, errante. La ausencia es otro día para mi hija. Todo tiene un fin. Las ilusiones, las lujurias monzantes, los idios, sustento de la humbría y la bella edad. Todo tiene un fin. La vida vivida, el garbo, el don aire, las satisfacciones secrecidas esparcidas en mi vientre. Se extingue, el otrora manseo. Tiene desdentada la sonrisa. La virilidad se ha despedido para no volver. Envejeció al ritmo del tiempo. Su luz se opaca entre sombras y ocaso. Calla la noche. El pulso decrece. La conciencia se aletarga. Igual buceos renacen en la comisura de los labios. Vuelve al inicio. Antes de que llegue el fin. Mi corazón clama en el oro de la torre. Entre el mármol de la abadía y no le encuentro. Entre alas de paloma lo extraño. Extraño el ardiente abrazo de las lenguas. La canción que caía de los árboles a su paso. Los desartimos. Los dislates. Y su pelo negro. Extraño la resonancia del césped mojado. Se acaba el día. Y él no vuelve. Mis párpados. Estampa agridulce. Sonrío. Lamento. Lloro. La noche. Es de los grichos. Muere la esperanza. En este mundo áspero de emociones imprecisas. Su lucha. Y su fe. El tiempo. Muy bien. Ahora es el turno. De Mónica Cecilia Robles González. Nacida en Reynosa, Tamaulipas. Estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Trabaja como museógrafa en este recinto del distinguido fuerte histórico Museo Casamalta. Escribe desde hace 20 años como reportera y columnista en periódicos de la localidad. Gracias. Gracias. Bueno, mi inquietud es acerca de las deidades prehispánicas. Y bueno, pues de acuerdo a la cosmovisión prehispánica, las deidades son inmortales. Nunca mueren. Y si mueren, resucitan. Entonces, hay inquietudes. Bueno, si están aquí, ¿qué están haciendo? Y su servidora es fan, pero de las deidades femeninas. Así es que este es un proyecto de novela que se llama Diosas. Este es el primer capítulo y lo que les voy a leer es el fragmento del primer capítulo. Redención. Región Central de México, 1521. Era de noche en una barraca construida con aguisote y pino, donde se encontraban centenar de mujeres cuidadoras de la casa de la diosa Trasol, recluidas a la fuerza, arredentadas por hombres grandes de piel blanca, quienes hablaban un lenguaje extraño, imperceptible, pero no era necesario interpretar palabras. Sus violentos movimientos, el maltrato que les profinaba, su expresión de odio y asco, presentían que su vida tal y como la conocían estaba por colapsar. La incertidumbre y desconcierto que emanaban de las indefensas criaturas se mezclaba con la densa bruma que impregnaba el ambiente. Eran incapaces de despertar de lo que consideraban un mal sueño. Cadenas de hielo entrelazadas y enrolladas a gruesas columnas de madera aprisionaban a las mujeres que no intentaban liberarse. Era imposible. Había miradas de desasociado y sus gargantas lanzaban de vez en cuando un leve gemido que acallaban de inmediato ante el temor de sufrir golpizas por las pieles blancas. En la oscuridad de esa noche, donde imperaba la espesa neblina, apareció una joven acompañada de un cholo espuinte. Pequeña y delgada, ataviada con una nabo negra que con múltiples grabados de media luna y con el dorso desnudo, llevaba lo que parecía un collar de ámbar que al observar a profundidad era una víbora de cascabel que giraba lentamente en su cuello. Cortaba un uso de algodón sobre su cabeza. Los largos y negros cabellos sostenían en la nube una calavera. Pintada de chapocote, su boca y ojos usaban la ligera semicircular de hueso. Sus manos manchadas de sangre y sus brazos tatuados con símbolos sagrados, caminaba lente y segura por el poco espacio que dejaban las gentes atrapadas en la barraca, que con mirada fría y a la vez con dedicada curiosidad observaba el panorama. El cholo espuinte seguía sus pasos. Se detuvo frente a una mujer, la principal cuidadora de su casa, la siguelca Maspi. Esta levantó la cabeza. Al sentir una presencia extraña, reconociéndola de inmediato, intentó postrarse para venerarla, pero los pesados brilletes sujetando partes de su cuerpo se lo impidieron. Tratando inútilmente de alzar sus manos hacia la figura que tenía enfrente, se limitó a implorar con desesperación. Señora de la noche, de la piedra de la luna, dadora de vida y de muerte, guerrera de todas las batallas, tú que eres dueña de nuestros destinos, dulce madre tras sorteo, perdona nuestras deudas y sálvanos de nuestra pesadilla. Por favor ten piedad de tus amadas hijas, que seguimos tus pasos por este mundo. Ayúdanos. Quien escuchaba las súplicas contempló con paciencia a la angustiada mujer, respondiendo con la fredad que cierra fuego con su mirada. Mi pobre niña, criatura desduchada, ¿no sabes que todo lo ha terminado para ustedes? ¿Acaso no sabes que ni yo, ni tus otras madres podemos ayudarlas? El universo ha caído, no hay más remedio. La etapa oscura de sus vidas y la de sus crías ha llegado. Vendrán tres piedras blancas como éstos a dominarles, a humillarles y a asesinarles. Tendrán por destino la excluidad. Serán nada. Les impondrán una nueva religión, una donde las doblegarán, los olvidarán a olvidarnos. Religión que exigirá todo de ustedes y nada cambia. Solo la promesa de una extraña y ridícula salvación fuera de este mundo. ¿Todavía? Las llamarán indias. Será la palabra más denigrante con que pudieran nombrarlas. Esta palabra será motivo de odio, de desprecio, de deseo de exterminio. Y aunque asesinarán a la mayoría, no serán a todas, porque las mantendrán esclavas para servir a sus nuevos amos durante el resto de sus vidas. Las torturarán. Tendrán descendencia forzada con ellos y esta descendencia se avergonzará y se separará de ustedes. Y sigue su fragmento nada más. Este es un fragmento del primer capítulo de una novela que se llama Diosas. Muchas gracias. Un lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee, solo vive una. A continuación, damos la bienvenida a los escritores que participarán en la Mesa 2. Ellos son Arturo, José Martín, Eva y Pedro. Muchas gracias. Comenzaremos con la participación de Arturo Martínez. Él es originario de Guadalajara, Jalisco, ha sido asesor financiero e inmobiliario, tallerista literario con Jorge Caballero, es psicólogo y prepara su colección de libros. Buenas noches. Como personas que nos juntamos para escribir y leer, creo que hemos disfrutado bastante estar en el taller. Y es una coincidencia muy bonita que tengamos diferentes preferencias en nuestras vidas. Nos juntamos, hay maestros, hay gente que trabaja en las ciencias, hay gente que trabaja en consultorios, en empresas, lo cual es que ya se bastan. Escribo, llevo al taller a decir lo que escribo y lo que les voy a compartir es tratar de sintetizar lo que para su servidor significa la vida. Gracias. Y seguramente más algunos de ustedes recordarán películas como Contacto, se acuerdan de esa escena en donde dice la protagonista al llegar en un momento, y realmente la poesía, y realmente la poesía puede lograr y ojalá nos acercamos más con ella y poder utilizarla como herramienta en nuestras relaciones para comunicar lo que sentimos. Entonces, ¿qué logra la poesía cuando lo consigue? Comunicar emociones, comunicar ideas, que lo que les voy a compartir yo trata de compartir, perdón, trata de mostrar la síntesis de nuestra existencia, con la tesis de nuestra existencia, con la tesis de nuestra existencia, con la tesis de que cada uno de nosotros somos conciencias, que somos eternas, y que nuestro tránsito por esta vía, quizás el menos digno de referencia, y al final todo es una simulación. Ana Temas, fría vida con los cuerpos prestados, malditos con prevaricación éxida, solo queda cerrar los párpados, tontos, plaminantes, en común ausencia, viendo como el tiempo al cuerpo, al cuerpo engaña, mientras compartimos prueba y presencia, falsos inmortales inician la hazaña, viajan libres por sendero franco, inteligencias burlando la bodaña, todos los colores son blanco, todos mis pecados son un ser, mientras veo un cristal opaco. Sin expansión, el colapso es certero, ellos contemplan el acto final, ausencia vivas en segundo ser, del estantamiento celestial, la materia en desarrollo tardío, retorna con inercia, espacial. Nuestros se eliminan con lastigo, rastros de la última creación, copia fiel de su corazón antiguo. Bien, ahora es el turno de José Martín Hernández Torres. Él nació en Matamoros, Tamaulipas, es maestro, ha publicado narraciones en la revista mexicana de la tripa, narrativa y algo más, y en la revista española Agitadores. Bien, pues muchas de las formas en las que adquirimos conocimiento, en las que llevamos experiencias, es a través de los sentidos, y una más que nos lleva conocimiento es a partir de la lectura. Entonces, una de las formas de llevar conocimiento es, y es una invitación que les quiero hacer. Amante del brillo, las aves silvestres son abundantes, revolotean sin ser molestadas, y si observas con atención, puedes diferenciar los distintos tipos de trinos y marpanas. Negras aves de granidos fastidiosos que al vuelo empacuadas sombrecen el cielo aturdiendo los bellos pinos del pájaro de las cuatrocientas luces. Por las tardes reunidas en los árboles, esperan la llegada del caso, ante los tonos granas de un atardecer, para finalmente mimetizarse con la oscuridad de la noche y perderse entre la marejada verde de las hojas. Resalta un ave con cuerpo reluciente, que toma distintos colores, en ocasiones verde, azul, morado, y a veces todos en el inciente tornasol, luces de burbujas subsisten en su fantástica mamá. Sus ojos, pequeños soles, circundan pupilas negras absorbentes de toda luz. Son huecos profundos que propician miedo. Blanquean un pico fuerte que ostenta surcos como consecuencia de la defensa de su territorio, búsqueda de alimentos y peleas coloquiales que corren su vida. En la copa del árbol, hace su morada con ramas, hojas secas y trozos de basura resplandeciente. Entre sus cosas guardan paredes y fragmentos británicos que brillan reflejando la luz de la luna y las estrellas. Tiene un gusto especial por los objetos que destellan. Siempre astuta, aprovecha la luminiscencia que atrae a los insectos que son comida domicilio. La vista panorámica del pueblo desde las altas arboladas muestra lo que por costumbre tenía a mi alcance y no disfruté. En el intento de ubicar aquellos lugares que fueron de mi agrado, detengo mi recorrido visual ante el tumulto de gente que se arremolí. En el lugar que me es familiar, allá me sentaba a ver y escuchar a las aves. Hay un hombre tirado en el césped y a su alrededor algunas personas que se llevan las manos a la cara, a la cabeza, se cubren las bocas y otras caminan de un lado u otro. Me siento desconcertado y trato de encontrar sentido a la cabeza. Me sorprendo al descubrir el rostro desangrentado del hombre. Un globo ocular cuelga fuera de su cueca, mientras que en la otra solo tiene girones de carne y pie. Un fuerte aleteo llama mi atención y a mi lado un ave lleva en su pico una esfera enrogecida. Aún tiene leve brillo el animal que se ha ido apagando por la sequedad del ambiente. El pájaro deposita la reciente adquisición en su vida. Intento salir de mi estupor y busco explicación para el nuevo acontecido. Abuso los sentidos al lugar de aquel hombre y descubro que soy yo. A veces leemos por adquirir conocimiento, pero hay que leer también por placer, libertad. Algo había pasado. Sentí un fuerte dolor en mi espalda y cabeza. Al abrir mis ojos, todo lo que vi era el dolor gris en distintas tonalidades. De alguna manera había llegado hasta ese lugar y me encontraba tirado al frente a la puerta de una casa. Intentaba levantarme, pero aquel dolor me lo impedía. No recordaba gran cosa de lo que había ocurrido. Tenía hambre, sed y me sentía entumido. No sé si por el frío del amanecer o por el tiempo en que mi cuerpo estaba en una sola posición. Quería auxilio y aún intentaba ponerme en pie. Por fin lo logré y quise llamar a la puerta. Solo pude emitir un llorido lastimoso y volví a caer. Se escuchaban voces. Una de ellas era de una mujer que llamaba a su hijo para almorzar. El dolor a tocino que cocinaba yo a mi nariz era tan agradable que empecé a babiar e hice un intento fallido por levantarme nuevamente. Lo más que pude hacer fue quejarme. De alguna forma aquel niño me escuchó y salió a ver lo que ocurría. Pude ver borrosamente la silueta y alcancé a escuchar que llamó a su madre con un timbre de voz tierna y algo nerviosa. Como es sabido por todos, ¿qué madre no atiende a su cachorro al escucharle de esa manera? Y este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Los dejo con la idea de que lean el resto del texto. Por último tenemos la participación de Pedro Hernández. En Nación Brooklyn, Texas. Es estudiante de la Universidad de Texas del Valle de Río Grande. Ha publicado en la revista de la tripa narrativa y algo más. Buenas noches. Bueno, estas dos historias que les voy a leer por encima son parte de un libro que pienso hacer. Aún están sus primeros pasos. ¿De qué género? Se preguntarán. Es más bien de horror y sensación. Me fascina el misterio y de estas dos historias van a ello. Y comenzamos con este serie que se llama Cartera. Cartera lo orgullaba y apenas eran las doce en punto marcando el reloj que tenía en la mano. Joseph, cansado, apenas con determinación cambiaba la estación para dejar de oír el sonido de la estática cuando perdía señal. Entre las estaciones con la estática encontró una de las que dejó correr comerciales y una que otra canción. El chico se quedó sintonizado esperando que alguna de las voces de los comerciales le hicieran compañía en el largo viaje a su casa. Pasaron minutos, luego horas. Hasta que Joseph, si alguien avanzaba o estaba perdido. No era su noche. La suerte no estaba con él. Su camioneta comenzaba a perder velocidad. El muchacho se brilló. Para la poca suerte que tenía, con las luces ahora encendidas, se bajó un maticiano. Pero sin perder su expresión de sueño. Aunque su conocimiento, en autos del mundo, no pudo encontrar algo que había hecho. Colocó las señales para que algún pobre diablo, como él, pudiera ayudarlo. De nuevo, los minutos pasaron. Y ningún auto denombraba la carretera. Solo era una llena. Pronto se encontraba en su camioneta, descansando para esperar al amanecer. Eso hubiera sido mejor. La siguiente historia se llama El Casado. Lo que estoy por contar en este documento ocurrió hace 3 semanas. No ha dejado de soñar con lo que ha visto y hecho este juego. Llegó una noche donde se nos había perdido un salido. Porque los asesinatos en las calles de Lutzen, hasta en casa de nobles y de baja clase, habían aumentado. Los asesinatos, sabían, llegaban a ser tan crueles, a tal punto que solo quedaban despojos de miembros y huesos texturados. Esa noche, como de costumbre en Lutzen, el frío infernal inundaba las calles. Invadíos y traves de las casas. Estaba escribiendo unos informes cuando fui interrumpido por los sueños dirigidos. Un estúpido grato atorado en el techo. Pensé. Los sonidos se escuchaban más y más. Y llegué a pensar que estaban en la segunda planta de la casa. Más bien, encima de la oficina. Ya que podía escuchar como esos sueños rasgaban el suelo del segundo piso. Subí con sigilo. ¿El baño? Nada. ¿El cuarto de huéspedes? Nada tampoco. Faltaba mi habitación. Pero venían de ahí los extraños sonidos. Había pensado lo peor, por culpa de la imaginación. Al abrir la puerta, la luz de la luna me permitió ver una silbeta posada en la entrada del balcón. Escuchaba sus tejidos como un perro reino. No tenía idea de que ningún demonio subió a mi balcón. Me acerqué con cuidado y le escuché decir. Detrás de ti. Gracias. Y ahora sí tenemos la última participación de la mesa 2. Ella es Eva Rodríguez Martínez. Es originaria de Matamoros, Tamaulipas. Psicóloga, participante en la antología El tiempo no es olvido. Así como en el 14º Encuentro Internacional de Escritores de Salvatierra, Guanajuato. También participó en el 4º Encuentro de la Fraternidad 2017 en Ciudad de México, entre otros. Fuerte el aplauso para Eva. Gracias. Muy buenas noches. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Agradecerles a los compañeros. Primeramente, a la oportunidad de cada grupo, aprender de ellos, porque creo los textos y también veo cómo el profesor nos enseña. Nos hace cargos. Es un despezo. Tiene poca gente. Entonces, pero, aquí estamos todos al pílor, todos los lunes, en mediatarte. Y dejarles esta motivación que todos podemos estar en un taller y expresar nuestras ideas, nuestras emociones. Me agradecerles, por último, y muy, 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 carcidamente a Rosalada de Chalaria, por compartir su conocimiento, pero más allá del conocimiento, la pasión. La pasión que tienes, gracias por eso. Gracias. 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 Dejando, certeza y verdad. Las puertas se abrieron de par en par en par. El ser permitió una caricia que le niveló la rindosa. Y la cárcel reveló como vivir un minuto cada vez. Gracias. bien pues esa fue la participación de los escritores de la mesa 2 sonoro cántico que no se pierde en el arreglar de las árboles o el gris de las nubes apresuradas inspiración para plasmar los colores en el tatuaje de fina textura diferentes flores, relieves y experimentar el arte del banal entretejí coherencia y admiración cautelosa protejo mis dedos mientras el paisaje toma los vidrios y las abastecidas con la rapidez del pedal la hoja lleva a otra dimensión su talla y su poder constante semejante al dolor de la roja en el mundo del zig zag pide el contorno pastillas, remaches cortes, pinzas una obra de arte en el delicado texto la blusa en combinaciones azul y blanco colores dispuestos difíciles de unir privilegio de originalidad que solo se unir bien, esta fue esta participación gran talento el verbo leer como los verbos amar y soñar no soportan en modo imperativo a continuación pasarán a compartirnos sus textos Alicia J.R. Espinosa y Félix aplausos 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 comenzaremos comenzaremos con la participación de Alicia Leonor ella es de Tamuín, San Luis Potosí es licenciada en administración de empresas y contaduría pública poeta, narradora y promotora de lectura ha participado en diferentes recitales y festivales de escritores nacionales y del valle de Texas como letras en el estuario organizado por Alfa Ediciones sus textos incluyen en las antologías Tengo una soledad poemas para andar por las calles visión de un instante y voces unidas en real de Potosí adelante gracias buenas tardes muchas gracias por dedicarnos a esta tarde su tiempo gracias maestro por todos los lunes estar ahí y transmitirnos esa emoción por las letras gracias les voy a leer un poema titulado La Confianza me enteré cómo se rompe la confianza había pensado que se desplomaba como Aquiles tropezando agónico pero no es así no la confianza en un momento se atomiza siendo un pandemonio sobre el bien al lado y el centro del mundo se derrama en Milga López y una espina logra penetrar a un órgano viviente y un pistilo anuncia primavera futura se desquebraja el centro del tiempo y lo que queda de la flecha es un gélido trayecto que se diluyen cadáveres y coyunturas inconexas como si la voluntad fuese una astilla desprendida del hueso un náufrago que se desprende de su barca y de ahí a nacer en otro náufragio distinto otra mujer cuyos ojos son darnos apuntándole al futuro ¿este hueco en mi cuerpo es el futuro? ¿esta sonrisa flotando que se burla? sé que no veía ninguna respuesta Rictus somos tan extraños que no comprendemos la vida asumimos que ella es la extraña y sentimos que los días de primavera son superficiales para que los disfruten los inconscientes los árboles los parques de pequeños jugando a la pelota ellos que todavía no tienen el corazón rugoso porque los que ya lo tenemos soportamos el otoño en que acalla las cosas dejamos que nos abrace la noche con su lluvia fría en la sangre pasamos la vida sumidos en el desasosiego aprendiendo a ser imitadores ensayando esa muerca para que parezca risa nunca debemos despertar sospechas y aunque muchas veces no logremos dominar ese arte y nos azota la lluvia con más fuerza buscamos desesperadamente la protección del paraguas bajo la lluvia queda la risa congelada al ver extrañados la vida tan rápida que ante los metros se nos pasa acíntota camina en línea recta avanza varias cuadras quiere cruzar la misma calle en ambos sentidos absorta observa el semáforo en verde amarillo amarillo luego en rojo luego en verde luego en rojo se queda quieta y de nuevo camina las mismas cuadras avanzadas regresa pisa sus pasos siente botas caer moja el dedo del corazón de su mano izquierda los demás caminan sin rumbo ahora avanza en círculo mira el camino que ellos no eligen cuelga sus pasos en el poste del semáforo se calzó las sandalias que nunca le han buscado suaviza la semana para encontrar las siete diferencias entre lunes y domingo sigue caminando a veces en círculo otras en vertical descalza en lo que encuentran otras sandalias otras calles otras cuadras mi voz sin palabras dice que soy sensible calia a veces ardiente me mira a los ojos sonríe y a mi vez un mano entre mis muslos sin peso sin movimiento hay noches en las que sus dedos prefieren mi camino más largo hacia mi cuerpo y lo siento como lluvia tenaz que parte en dos de la roca soy el punto donde el tenue manantial explota y nace luego fuerte la noche es el mundo me quedo quieta despierto es otoño continuaremos con la participación de J.R. Espinoza él es escritor de Matamoros, Tamaulipas profesor mexicano ha publicado cuentos en revistas y antologías nacionales e internacionales algunos de sus libros publicados son El regreso de los dioses, la batalla de Huompa, Pacto maldito y para destruir el final y otros cuentos de fantasía y ciencia ficción Gracias Buenas noches Buenas noches Este taller me dio una razón para desear los lunes y es que nos la pasamos de maravilla a veces acabamos a las 10, 11, 11 y media de la noche este, ya vamos a ver si conseguimos unas llaves de bellas artes para no oírnos verdad a mi me gusta mucho escribir temas de ciencia ficción de fantasía, de horror porque me divierte mucho hacerlo y les tengo un cuento sobre demonios que voy a leer se llama dos semanas después de tu cumpleaños dos semanas después de tu cumpleaños y aún no me explico por qué te suicidaste mamá dice que fue porque terminaste con Ramiro papá, papá no dice nada, apenas habla se mantiene con la mirada perdida, como si estuviese viendo otro lugar o tiempo y solo por momentos durante el día regresa a la realidad no lo culpo la realidad no anda bien más sin ti, querida tal vez sea de familia el abuelo Gelacio nos platicó en una ocasión que su primera hija, la tía Martina se suicidó al cumplir los 14 según él, papá tenía solo 10 años cuando ocurrió quizá por eso nunca habla de ella me pregunto si con el tiempo yo también iré a olvidarte parece imposible en estos momentos aquí, de pie, bajo el marco de la puerta de tu habitación miro tu cama bien tendida otra señal de que ya no estás es la primera vez que la veo así la encuentro enorme entro la yema de mis dedos recorre la colcha morada está fresca la última vez que estuve sentado en esta cama fue la mañana de tu cumpleaños número 16 abre el mío primero es el más grande la cama estaba llena de regalos los conté eran 8 uno menos que el año anterior tal vez mamá tenga razón tal vez fue por Ramiro espero que no esté lleno de periódico hace un año te había regalado un kit de lápices para dibujar había comprado una caja de 50 centímetros cúbicos y la había rellenado de periódico este es diferente, te aseguré tomaste mi regalo una caja dos veces más grande que la anterior forrada de amarillo chillante y coronada con un moño rojo abriste la tapa y tu cara se iluminó ese stitch está enorme el peluche de color azul con ojos grandes y negros representaba a uno de tus personajes favoritos medía un metro y su precio rondaba en los dos mil pesos había tenido la suerte de encontrarlo en una liquidación tenía 70% de descuento por supuesto no fue lo que te dije sí, bueno, lo mejor para mi hermanita me abrazaste ya, ya, que me pegas tus gérmenes si hubieras sabido que sería nuestro último abrazo no te hubieras soltado tomaste otro regalo de la cama era una cajita pequeña y alargada la mandaba a Londra supo que era un reloj desde antes de que lo abrieras los siguientes regalos fueron una bolsa un par de aretes de plata un Funko Pop el libro de Coraline de Neil Gaiman y unos zapatos negros los primeros cuatro eran un obsequio de tus amigas el último era de parte de mamá ¿te quedan bien? sí, perfectos esa fue la última vez que le diste un beso a mamá estabas por abrir el regalo de papá cuando el timbre sonó bajé al recibidor y a través de la minilla divisé a un hombre con un uniforme de repartidor ¿paquete para qué en la Moctezuma? sí, aquí es lo siento amigo debe firmarme a alguien mayor de edad llamé a mamá pero decidieron bajar todos ¿quién lo envía? preguntaste mientras mamá firmaba la orden de entrega el hombre no respondió solo cargó aquella caja que era casi tan larga como él después se retiró sin agregar más el obsequio tenía unas etiquetas en las que se leía la palabra frágil por lo que te ayudé a recostarla ¡es un espejo! una nota cayó al suelo mientras nos sacábamos para mi querida Keila espero que con este espejo vean lo hermoso de la juventud con amor el tío Salomón en realidad era nuestro tío abuelo un hombre al que solo habíamos visto un par de ocasiones rico, cascarrabias y viejo según papá era 20 años mayor que nuestro abuelo que nació el abuelo ya había fallecido y el tío Salomón seguía dándose de gran vida en ocasiones nos enviaba postales de sus viajes pero nunca regalos por eso a todos nos sorprendió el que ahora lo hiciera papá papá tuve que llamarlo varias veces para que reaccionara ¿eh? ¿qué? dice Keila que si ahora abrimos el tuyo el regalo del papá fue el mejor un celular de última generación mamá ya ha registrado toda la casa y el móvil continúa perdido ahora que lo pienso tampoco he visto el peluche que te regalé lo que sí está es el espejo de forma ovalada hecho de latón y con patas para que pueda sostenerse por sí mismo me miro en él traigo el mismo suéter azul que aquella noche está un poco manchado de sangre de la manga izquierda quizá por eso no me deshice de él me acarices el cabello con una mano mientras pones la otra en mi hombro yo acuno mi mejilla en tu mano y recuerdo volteo y te has ido Álvaro, me llamaste había ido cinco veces a tu habitación atraído por tu voz que me nombraba incesante solo ahora me he animado a entrar sé que estás muerta pero no puedo ignorar mis sentidos la primera vez que te escuché fue un día después de tu entierro era sábado tu voz me despertó no fue hasta que estuve delante de la puerta de tu habitación cuando caí en cuenta de que soy imposible que habías muerto de todas formas abrí la puerta no había nadie Álvaro estuvo nuevamente viene del espejo me acerco pego mi oreja en él siento unas garras que me jalan hacia adentro el mundo es de dos colores el firmamento oscuro sin estrellas y el suelo de color azul acero frente a mí está un demonio o eso me parece su cara es roja con colmillos grandes y retorcidos saliendo de la boca corre a mí me atraviesa lo veo salir del espejo quiero ir tras él pero estoy encerrado golpeo el espejo con todas mis fuerzas pero no cede el demonio luce como yo me mira por unos momentos es idéntico a mí excepto por los ojos amarillos tú también tenías los ojos de ese color cuando fuiste a la cocina te habíamos organizado un convivio en casa estabas charlando con una de tus amigas cuando recibiste una llamada mamá dice que era ramiro subiste a tu alcoba a contestar cuando regresaste noté el cambio en tus ojos te pregunté si estabas bien pero me ignoraste fuiste directo a la cocina nos dimos cuenta veinte minutos después se nos hizo raro que no salieras al verte en el suelo con el charco de sangre a tu alrededor lo supe de inmediato mamá no lo procesó hasta que te tomé entre mis brazos te habías cortado el cuello de lado a lado aún siento que se me apretó el corazón al recordar el grito de nuestra madre escucho pasos acercarse alguien está abriendo la puerta es papá trae un bate en la mano se para delante del espejo yo le hago señas pero parece que no me puede ver está llorando toma vuelo y le da un batazo al espejo escucho el sonido del cristal el espejo comienza a romperse y con él el lugar que habitamos puedo verte de nuevo junto a mí me tomas la mano fin aplausos ahora es el turno de Félix Martínez Torres él es de Minatitlán, Veracruz poeta y narrador presidente del grupo Ateneo Literario José Arreza ha participado en el Encuentro Nacional de Poetas y Narradores en Pansguardo y ha escrito en antologías como Tengo una soledad adelante buenas noches buenas noches buenas noches gracias a todos los que nos acompañan nuevamente y gracias a al maestro pues todos lo estamos agradeciendo no sé por qué ser excepción la verdad que este es parte de esto es parte de esta antología el apoyo y no nada más de él también este de los compañeros ¿por qué se fue Diego? voy a leer este poema y ahorita van a saberlo un aire intenso movió sus neuronas las trasladó a otros espacios su pensamiento viejo primero puso un movimiento a sus pies una tarde fría con luz naranja salió del pueblo por el camino del norte golpeó por última vez con tristeza una figura extendía su mano despidiéndolo Diego pensaba en el norte en grandes rascacielos le gustaban las alturas la grandeza llegar allá al Fausto su vida fue una esquina poco amor sin dinero le raspaba la idea de subir por el camino ignorado la intuición le decía dónde debía doblar en cada esquina todos podemos llegar si indagamos un destino y así avanzó abría los ojos al camino para no olvidar la ruta de regreso tarde fría y gris le recibió en otra ciudad otro país el aire espeso distinto hasta el color del cielo y los ojos de la gente aún pregunto por qué se fue Diego su inquietud fue satisfecha sus ojos aún denuncian búsquedas sus pasos no se detienen algún día tal vez terminen y se den cuenta que llegará a su destino cuando se encuentren voy a leer un este acabó voy a leer voy a leer voy a leer voy a leer un cuento narrativa porque se llama revirtiendo revirtiendo si me dieran a escoger qué personaje de la historia quisiera emular sin duda sería Aquiles por ser un guerrero con valor y pleno de afectos que peleó bravamente por los suyos de niño su madre lo quiso hacer al dios eterno lo bañó sujetándolo de un talón para meterlo en el río Estigia esa parte de su cuerpo fue su debilidad y cuando se enteran lo atacan en el talón esta escena siempre me ha impresionado y he pensado que todos tenemos un talón de Aquiles por lo tanto me dediqué a encontrar mi fortaleza más preocupado por ello que por mi lado débil buscaba un río Estigia y en mis andanzas acompañado de un amigo encontré una referencia con los indios chamulas de un manantial sagrado donde los principales son sabullidos para que tengan protección de los peligros visibles e invisibles por medio de sobornos logramos introducirnos supersticiamente a la cueva vigilada por mayoles o policías que visten un chuc cotón de lana grueso blanco y llevan en sus manos el marro de madera duro como hierro por mi problema de azúcar estuvimos a punto de ser descubiertos debido a mis ganas constantes de orinar referido de amén los pantalones impregnado el mal olor que tuvo que soportar mi compañero la vigilancia era en la entrada hacia el manantial pero adentro no había guardias subimos por una ladera y al llegar hasta la parte más alta había una especie de resbaladilla donde solo era de fácil llegamos con suavidad al manantial que chisporroteaba que chisporroteaba un agua cálida no invertimos mucho tiempo solo nos acordamos del caso de Aquiles y nos aburrimos totalmente dándonos prisas porque la cachisporra de los mayores se veía muy castigadora fue cosa de diez minutos o menos como Peña Nieto y salimos y salimos a prisa desandamos el camino mientras nuestros cómplices nos ayudaban a salir sin ser vistos bueno de esto que les cuento ya han pasado 150 años mi amigo se me perdió de vista debe de andar por ahí y aunque sigo deambulando aquí nunca me curé la diabetes mis años me dan sabiduría de que busque un río que revierta la magia de la cueva de los chamones gracias bien voy a tocar el turno deprisa Ochoa Camacho ella es originaria de Matamoros Tamaulipas profesora egresada de la escuela normal José Guadalupe Maire bueno este yo no voy a hablar del micrófono porque no lo voy a querer soltar este pero este el micrófono va a ser el favor de leer mi cuento que fue el primero que escribí espero que les guste bueno voy a leer el cuento de brisa titulado el tabla y el dutar 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 comenzaron a sonar Naham siguió aquel sonido melodioso como la serpiente hipnotizada sigue el del pungi no podía ver al músico pero imaginaba a su padre sentado sobre una alfombra tocando con estrés y perfección esos recuerdos representaban lo más cercano que algún día estuvo de la felicidad fungían como arma endeble pero fiel contra su suerte Naham caminó sin detenerse hasta llegar a la entrada del concurrido salón justo cuando un hombre anciano y flaco rasgaba el par de cuerdas con la nota final su ilusión se esfumó como una chispa que prende y desvanece sin que apenas pudiera notarlo y dolió y se recriminó en silencio por permitirse siquiera soñar que sería él él está muerto escuchó en su cabeza la voz de Fadil su hermano repitiéndoselo por milésima vez habían pasado seis meses desde que su padre salió de casa y no volvió Fadil escuchó que los talibanes atacaron al sur de Kabul por esas fechas y entonces decidió que había muerto prefería creer eso de otra forma tan solo sería un hombre cobarde que yo dejaron a su familia desamparada en medio de una guerra cruel y eterna espero que esté muerto y si no lo está espero que no vuelva le decía Fadil constantemente a Nahá pero éste se negaba a aceptarlo deseaba con fuerza que estuviera vivo aunque eso solo significara que los había abandonado un hombre de barba prominente levantó la mano derecha como una señal a los espectadores y la dejó caer en su instrumento iniciando la percusión el bullicio comenzó a disiparse más de 50 hombres dejaron sus conversaciones a medias y en menos de 10 segundos todos estaban sentados sobre los trentos almohadables de cero dejando un gran círculo vacío en medio del lugar a espaldas de Nahá se escuchó el titiné rítmico y constante de los cascabeles que adornaban los tobillos de un chico parecido a él parecido en una forma extraña y dolorosa y sintió escalofríos nadie querría algo que ver con un chico como ese nadie querría tener algo que ver con un bachabasi Naham observó su andar titineante firme y pausado su mirada lánguida y profunda sus movimientos elegantes y diestros tenía la agilidad y el semblante de alguien que ha hecho algo que odia durante tanto tiempo que se vuelve experto en eso y sintió pena por él quien caminaba pareciendo ella con el cabello largo hasta los hombros la bata de seda azul brillante las pulseras los anillos y el rostro maquillado arreglado y entrenado para divertir a un grupo de hombres maduros de prendas finas y miradas lascivas puesto a la merced de sus deseos desordenados e incontrolables de noche y de día el tabla y el tutar comenzaron a sonar una melodía triste acompañaba las contorsiones del bacha quien se colocó de rodillas en medio del salón para dejarse caer lentamente hacia atrás hasta que su cabeza descansó en el suelo y todas las miradas en él así inició la aclamada coreografía con suaves espalmos rindidos que fueron junto a la música tomando fuerza hasta ponerlo de pie los presentes contemplaban sus movimientos sensuales e insinuantes que abrazaban la música y jugaban con ella y su compás mientras él experto en ello los envolvía de una forma sutil le sonreía los engañaba un festín para su excitación el sombra jam mientras observaba a la multitud aplaudiendo la deshonra del chico y a los más pudientes decidiendo su suerte para esa noche y se le revolvió el estómago en ese momento recordó la primera vez que vio un bacha fue de una forma menos real menos cruda tan solo en una imagen en el papel que adornaba un disco que según el título contenía los seis mejores niños lanzantes él y sus dos amigos venían del río un día de mercado encontraron el puesto sobre una calle transitada que les quedaba de paso y se detuvieron a osmear cerca de mi casa se llevaron al hijo del hombre que vende las alfoblas dicen que ahora es uno de estos dijo uno de los chicos señalando el papel con el dedo índice agradecido estoy de ser feo finalizó todos rieron porque reír era lo único que les quedaba y una forma inútil de esconder su miedo mi primo ha ido con ellos por hambre disfrazada de voluntad propia dice mi padre un año más y lo echan fuera porque no tarda en salirle la barba demasiado viejo para eso y que edad tiene preguntó Naham 14 hubo un silencio Naham era el más pequeño de los tres todavía le faltaba un par de años para tener 14 le saliera bien en el rostro y estará salvo estás jodido esta última aseveración le quitó el sueño a Naham esa noche y un año después en aquel salón mientras veía el oscuro panorama le volvía a hacer eco estás jodido repitió en su mente y los ojos del bacha se clavaron en los suyos como si lo hubiera escuchado y estuviera de acuerdo fue solo un instante tan breve en otro momento no habría puesto demasiada importancia quizá poco se habría percatado de la leve inclinación parecida a una reverencia que le concedió el bacha con un gesto de sombría solidaridad le baila el amor dijo un hombre viejo llamado Javid a espaldas de Naham quien produció el sueño con el sagrado reconociendo la voz al instante no lo crees cuestionó el hombre de manera tajante al no recibir respuesta Naham se quedó pensativo sí eso creo mintió mintió porque si estuviera en otro sitio donde sus palabras fueran suyas diría que el chico de los cascabeles de los pies a quien todos llamaban bacha le baila el dolor o quizá a la muerte le bailaba la oscuridad o al deseo suicida le bailaba el futuro que le arrebataron pero no al amor porque en realidad no lo conocía Javid sacudió el cabello de Naham y se puso en cuclillas frente a él para darle voz a sus pasos es tu turno dijo y Naham pensó nuevamente en su padre que pensaría él si estuviera aquí y sus pies tintinearon y por primera vez estuvo de acuerdo con Fabio el tabla y el dultar comenzaron a sonar fin no hay edad ni género para el ilustre oficio de escribir esta tarde Matamoros tuvo la oportunidad de deleitarse a través de los poemas y las historias que sus escritores confeccionaron con ahínco y perseverancia esperando que hayan pasado un momento enriquecedor y muy agradable damos gracias por su asistencia los escritores de justo en el borde los invitan a pasar a disfrutar de un aperitivo la compilación estará a la venta en la parte de atrás muchas gracias 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 gracias